El segundo juzgado de la instrucción en esta ciudad de San Francisco de Macorís ratificó este miércoles tres meses de prisión preventiva contra Joel Arismendi García, alias Moreno, y Hanle García Antigua, ambos acusados de asesinar de múltiples disparos al joven Kelvin José Santos Enríquez en un centro de diversión ubicado en la carretera Pimentel Castillo, en la provincia Duarte. Bien, el día de hoy la magistrada de este juzgado decidió concluir el conocimiento de la revisión de la medida. Las partes, tanto de la defensa como la parte querellante y el Ministerio Público plantearon sus argumentos. El Ministerio Público manifestó que los presupuestos no eran suficientes, asimismo la parte querellante, y la magistrada concluyó ratificando por tres meses la prisión preventiva en contra de los imputados. En tanto, que familiares el oxizo, apostado en la parte frontal del Palacio de Justicia, exigen el caso sea esclarecido, aseguran el crimen no quedará impune. Y yo espero que la justicia siga así mismo como va, y los jueces. Ellos pensaron que iban a salir y ellos no mataron un pollo. Entonces, el único que va a tener derecho es quitar la vida a un ser humano de Dios. No somos nosotros ni nadie, nosotros no somos nadie para hacer un daño así. Si la justicia y los jueces siguen así, aquí nadie va a matar una gente. El abogado de los acusados buscaba que fuera variada la medida de coerción, por entender existían suficientes elementos. En tanto, que los familiares aseguran llevarán el caso hasta las últimas consecuencias. Esto contra dos implicados, acusados de asesinar al joven Kelvin. Para NTN Report, Joanny Paulino.